Tú sabes quién soy ya Él no me dijo que tenía Eva Y yo tampoco andaba preguntando por ti Si le gustó por eso es que se queda Ya no me conociera No tengo la culpa De que tu cama te vacía Y que le guste mucho más la mía Haciendo loquilla, nosotros haciendo perrería Yo le apagaba el fuego que tú ya no le prendías No tengo la culpa De que tu cama te vacía Y que amanezca siempre en la mía Haciendo loquilla, nosotros haciendo perrería Yo le apagaba el fuego que tú ya no le prendías Mami yo no te conozco Tampoco quiero conocerte No me interesa tu vida Tú no eres mi amiga ni vas a volverte Así que agárrate un macho Antes de que me lo quede Y si te pegas lo cacho Eso es un problema de ustedes Hoy me dijo que por todos le peleas Ya no aguanta que le has hecho donde sea